It's going down for real It's going down for real It's going down for real Welcome queridísimos Leon Maniacos, espero que estén muy bien Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Leon Man Dice Como podrán darse cuenta, hay cambios en la casa Y el día de hoy hablaré con respecto a las cosas que no entiendo Y no son justamente las matemáticas Como muchos de ustedes se recordarán, hace un tiempo atrás hice otro video que se llamaba Las cosas que amo y las cosas que odio Para que puedan revisarlos también Clic, clic Yeah, mother fucker No entiendo Que las mujeres siendo tan intuitivas, tan listas, tan sabias Siempre yendo un paso adelante Teniendo ese sexto sentido Como teniendo tantas cualidades No son capaces de tener el radar para detectar cuando un hombre les quiere hacer daño o no No entiendo ¿Por qué las películas de terror cuando sienten ruidos extraños preguntan ¿Hay alguien ahí? Me entiendo El hombre, una especie capaz de llegar a la luna Pero incapaz de crear una batería que dure más de un día Me entiendo Como la gente gasta dinero en alcohol siendo que hay otras cosas más ricas Como la bebida y el jugo Me entiendo ¿Con qué fin abrimos el refrigerador tantas veces al día? Si no encontramos nada distinto ¿Qué acaso estamos esperando a que aparezca una luz divina? Me tienes hasta los cojones, tío Joder Es que en serio Yo no puedo entender cómo tíos tan fomes como tú Pueden tener gente que nos está siguiendo Hey, chaquetero ¿Eres tú? Por supuesto que soy yo, boludo O sea, sí, tío ¿Ves? Que también tengo el acento españolísimo Oye, tío Joder, coño Pero sí soy yo, boludo ¿Qué? ¿Por qué crees que soy algún personaje de reality? ¿O qué? Ciertamente hay cosas que yo tampoco entiendo, boludo, la verdad No puedo entender cómo hay youtubers tan fomes, patéticos, aburridos Que incluso le tiran mierda a su propio público y tienen tantos seguidores O sea, boludo, la verdad que tú eres un mamarracho Pero al menos por último eres buena gente O sea, mereces tener más gente que te siga, la verdad Por lo menos eres un estúpido buena gente Hay otra cosa que no entiendo, boludo Es como hay cantantes tan malos, tan desafinados Que no estoy hablando precisamente de que tipo se gase un sitio tranquilo Pueden tener tantos fans, o sea Yo soy el chaquetero y yo soy el que debo tener la legión de fans De seguidores Y no a toda esa gente aburrida Yo soy el más grande de todos, ¿oíste? Ciertamente chaquetero en algunas cosas estoy de acuerdo contigo Pero la verdad es que no se puede juzgar los gustos de la gente Más aún que hoy en día el mundo funciona al revés Así que qué más se puede hacer Pero respeto tu opinión chaquetero en lo que piensas tú Y ya está bien En mi caso hay otra cosa que no entiendo Como la administración presupuestaria Pero ese ya otro caso Es un ramo que no entiendo Y que yo creo que nunca voy a entender tampoco Y bueno amigos Ese sería el video de la semana Si te gustó dale pulgar arriba, compártelo Suscríbete Recuerda seguirme en mis redes sociales Los links van a estar como siempre en la descripción de este video Quiero agradecer como cada semana La clínica dental, family e inversiones inmunosalud Recuerden visitar la página Y también las instalaciones que quedan ubicadas En la calle 18 de septiembre 311 Si quieres un saludo No olvides dejármelo acá abajo en la caja de comentarios Cambiando de tema chicos Recuerden seguir haciendo sus preguntas aquí abajo Para el próximo video de Leon Man Responde Falta muy poco también para llegar a los 500 suscriptores Y cuando eso pase Voy a hacer un video especial Así que déjense sorprender Y eso sería Los quiero Besos, abrazos Y nos vemos la próxima semana ¡Yeehá!